¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad es una fusión, es el producto de una fusión entre dos empresas creativas y con muchos años en el mercado, que es Picnic y Kit Creativo. Nosotros hace tiempo que queríamos desarrollar un producto que fuera divertido, como original, vanguardista. Empezamos a trabajar mucho, indagando qué podía hacer, investigando un poco el mercado. Nos pareció que algo que acá no había podía ser el tema de los tatuajes temporales. Nos pareció que era algo como divertido y a su vez con unas posibilidades muy grandes de todo lo que es el desarrollo de acciones de marketing. Tenemos un restaurante en Costa Rica y Rivera, en pleno Carrasco. Y trajimos un poco de todo lo que tenemos en nuestra propuesta, que es comida sana, casera, con buenos productos. Tenemos ensaladas, tanguches, tartas y un montón de cosas dulces ricas también para disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!